En esta producción, escribo como puedo Algunas pistas a entender de lo que soy Lo que debo, un pequeño inventor Mejor de un tanque de talento Aunque dijeron que no iba a poder Yo me fabrico mis intentos Soñaba con algo grande Me pasan las noches, planeando las de tarde Si algo te lo comprobado Me le he pasado preocupado Escribo cursos, ideas y ganas Menos de lo que pago En esta noche quiero ser un genio Creo ser el papo más grande del milenio Tengo amores que me cuidan Cuidado de la comida Y si no se va, se me va la vida Me conmigo en la oscuridad Su poder se da Tengo caras nombres y fechas con la realidad Me rindo a paso Soñaba de un ser verdadero Conocer un accidente en la fatalidad Me he fumado para ver ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? 23 simbologías para revelar quién soy Me he fumado para ver ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? 23 simbologías Me he fumado para ver ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? 23 simbologías para revelar quién soy ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¡Dónde voy!